Se encuentra en el Hospital General de Gómez Palacio porque personal médico del Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi denuncia que después de dos meses sin pagarles les dijeron que siempre no los van a contratar. Y Juan Carlos Lozaro, el coordinador de noticias de Canal 6 en Durango, en el templo de San Judas Tadeo, en la colonia Héctor Mayagoytia, porque los agentes de la policía investigadora de Durango están realizando una fiesta a su patrón, al santo patrono de las causas difíciles, a San Judas Tadeo. Voy primero contigo, Lucero Sánchez, cuéntanos adelante. Buen día. Buenos días, Ángel. Efectivamente nos encontramos aquí en el Hospital General de Gómez Palacio, donde personal que cuando el inicio de la pandemia fue contratado por el Insabi, la Secretaría de la Defensa Nacional, para atender los casos específicos en este hospital que era señalado como hospital COVID, pues prácticamente ahora tienen dos meses sin que les paguen y les dicen ahora que siempre no, que los contratos siempre no van a aplicarse, pero platícanos de qué se trata esta inconformidad, por qué ahora les salieron con que siempre no los van a contratar. Ok, buenos días, muchas gracias a todo el auditorio. Mi nombre es Óscar Talavera Contreras, coordinador de los chicos de Sedena, que estamos ahorita reclamando el salario que se nos tiene pendientes. Estuvimos por ahí laburando para la tercera ola de COVID, por medio de contratos de Insabi y de la Federación, y nos estuvieron con pausas, que ya les vamos a pagar, ya les vamos a pagar, y al momento no nos han pagado. Bueno, ahorita únicamente estamos exigiendo el pago, lo que se nos ha deudado en dos meses, y estamos también convocando a la población, a la gente que sea gustosa de apoyarnos. El día 3 de noviembre vamos a tener una manifestación en Durango Capital, en la Secretaría de Finanzas, que se va a llevar a cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esto con el único motivo de exigir nuestro pago, de que ya por fin se nos tenga que pagar. Estamos pasando por momentos muy difíciles. ¿Cuánto les deben el promedio? ¿Cuánto ganaban? Esa es otra incertidumbre, que al momento no tenemos un estimado, porque no nos dieron las cantidades correctas, exactas, y pues estamos nosotros esperando a que nos den información, a que se nos realice el pago, que por fin nos hagan un llamado para el pago. ¿Los contratos nunca llegaron? No, no, nunca nos llegaron, de hecho estuvimos trabajando sin contrato, sin ningún servicio de salud, y de la noche a la mañana, pues nos avisan que ya no, que ya no podemos continuar, por la falta de que no había recursos, fue lo que nos dijeron, entonces pues que nos quedamos en espera. Me comentan también que hubo quienes tuvieron que abandonar otros trabajos que tenían, porque esperaban, tenían la esperanza de una planta ya aquí en este. Sí, la mayoría de los trabajadores, algunos tenían otros empleos, otros no, los que sí tenían, nos comentan que iban a mover horarios, y todo mundo por darle prioridad a este trabajo, algunos dejaron sus trabajos, los que tenían en clínicas particulares, y pues a la semana nos informan que ya no, que siempre no, que está en pausa nuestro contrato. Nuestra recontratación sigue pendiente, y la situación de la mayoría de ellos, pues ahorita muchos sin empleos, algunos tuvieron que echar manos de créditos, de préstamos, y pues lamentablemente la situación es que no nos han pagado. Son 60 trabajadores en estas condiciones aquí en Gómez Palacio. Más de 60 aquí en Gómez Palacio, y en total en Durango, 108 familias que se quedaron sin el ingreso seguro que nos prometieron aquí. ¿Qué les dijeron cuando ustedes entraron a atender COVID? Porque me decías que aún así, ustedes le entraron desde los primeros meses de la pandemia. Lo que pasa es que aquí ya se normalizó el hecho de que se tarde el contrato y el pago, y con esas nos traían que se tarda el pago, que se tarda el contrato, pero a los demás trabajadores no se tardaba el seguro médico, que es el Issste. Y con nosotros, a mí ya me sonaba mal, porque nomás no nos llegaba el servicio de Issste. Y ahora pues están ustedes reclamando ese pago que tienen pendiente. Sí, ese pago pendiente y sobre todo que, porque nos han estado dando fechas largas. El día que vino el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a Conagua, hicimos una manifestación y el secretario de Salud nos abordó diciendo que la fecha era para el 13 de octubre a más tardar. Pues esta es la situación que viven trabajadores del Insabi aquí en Gómez Palacio Ángel, y pues van a ir a protestar el próximo 3 de noviembre a la capital del estado a reclamar esos pagos que tienen pendientes. Dos meses de salario y ahora sin contrato.